Bueno, pues esto, pues esto, básicamente, esto, o sea, es lo que hay que hacer, yo me tengo que preparar, ¿vale? Ya está. Vale, pues, es que no sé ni cómo titularlo, porque es ejercicio súper completo de matrices, o sea, es que tengo que hacer, o sea, tengo que hacer todo. Primero vamos a calcular el determinante, ¿vale? Y muchos de esos cálculos los vamos a tener, los vamos a utilizar, baby, los vamos a utilizar, los vamos a utilizar para las demás cosas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, primero, calculemos este determinante. Si yo quiero calcular el determinante, fíjate que los ceros ya los tengo hechos, 1, menos 1, 1, 2, m, 2, 0, 0 y 1, ¿vale? Entonces yo aquí cojo y desarrollo por este, tu cu y tu cu, ¿vale? Y que esto es igual a qué, si yo tengo aquí un 1, posición positiva, muy bien, pues entonces es 1, menos 1, 2 y m. Por lo tanto, esto lo calculo, ¿y esto qué me queda? Me queda m más 2, ¿vale? No vale. Ese es el cálculo del determinante en función de, así que, de puta madre loco, de putísima madre loco, esto está tremendo, ¿vale? Perdón, es que es, ves que me inventan ganas de cantar. Es verdad, ¿eh? Le trae un cover, el topea guapo. Cantar también es navideña. Por el amor de esa mujer. Hombre, esto no es mi navideña. Ay, perdón. Jingle bells, Jingle bells, you want in to you. Uy. Entonces, pues ya tengo esto, muy bien. Ahora, ¿cuándo m tiene inversa? Bueno, pues, m tendrá, o sea, perdón, ¿cuándo m no? ¿Cuándo a tiene inversa? Pues, la matriz a tendrá, no sé por qué escribo tan mal, tendrá inversa cuando m sea distinto de menos 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es igualar la m más 2 a 0, despejamos y ya está, y ya sabemos que este determinante, este determinante va a ser 0 cuando m sea igual a menos 2, ¿vale? Fíjate que está cantadísimo porque, mira, 1 menos 1, 1, 2 menos 2, o sea, estos dos vectores son el mismo. O sea, sí, 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 m es igual a menos 2, obviamente. Entonces, calcula la matriz inversa en función de m. Bueno, aquí es lo que ya he puesto con un poquito más pelotas porque hay que hacer adjuntos, hay que hacer pelotas, igual, no pasa nada, chiquilla, no pasa. Por los adjuntos, tipo, no como lo hacemos tú y yo, sino, ay, igual a menos 1, 1 más 1, ¿qué? Por el adjuntos, ¿sabes? ¿Cómo que hay que hacer qué? O sea, que sí, que lo quieren así como más técnico. O sea... ¿Cómo que más técnico? Yo qué sé. Yo lo hago como tú. Los adjuntos se hacen como se hacen, ya está. Pero hay que ponerlo más bonito porque si no no saben dónde están con los números. ¿Es un gilipollos o qué les pasa? O sea, tienen retraso mental, o sea, te lo juro, tienen retraso mental. Yo los coloco en la matriz, los adjuntos son normales. No, venga, vale. Vamos a coger la matriz transpuesta. La matriz transpuesta, ¿cuál es? La matriz transpuesta es 1, menos 1, 1, 2, M, 2, 0, 0 y 1, ¿vale? O no vale. Entonces ahora voy a hacer un poco el capullo, el gilipollas, el subnormal, el retraso mental, ¿vale? El idiota, ¿vale? Idiota, no pasa nada. Entonces, pues lo que yo hago, lo que yo hago es hacer la matriz transpuesta. Vamos a poder hacer el adjunto, ¿vale? El adjunto, ¿vale? Respecto al elemento, ¿vale? 1, 1, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces supongo que aquí ponéis alfa 1, 1, ¿no? 1, 1. O sea, yo pongo A1, 1 igual a menos 1. A1, tienes que decir que es adjunto, animal. O sea, yo pongo adjunto. A1, adjunto de alfa 1, 1. Eso no lo mire, eso no es una lista de... Eso no es una lista de fórmulas, la madre que la parió. No, 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 no lo es. O sea, mirad lo que tiene una alumna mía. O sea, esto es un cáncer. O sea, esto, esto de aquí, o sea, esto de aquí merece la muerte. La muerte más desastrosa. No, 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 no. Chicos, chicos, tienes que poner en los comentarios Rip Alba, Rip Alba, Rip Alba. Tienes que poner Rip, ¿vale? Que no, hombre, que esto no es ninguna lista de contras. Esto es la lista de contras. Mira, veis de... Valdá, veis, Germán, y encima lo escribís mal. O sea, lo escribís mal. Es el adjunto, tía. Claro, yo pongo adjunto. Adjunto. ¿Cómo que A1, 1? Eso es adjunto. O sea, porque... A ver, ¿cómo lo pones? Se dice el adjunto del elemento A1, 1, ¿vale? Y el adjunto del elemento A1, 1 es igual a menos 1 elevado a 1 más 1 por su menor. Que su menor es M, 0, 2 y 1. Que esto me parece una payasada. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tener que escribir esto es un gasto de tinta innecesario. O sea, estoy gastando dinero. A ver, a lo mejor ellos lo ponen bien, a lo mejor no les he manchado. La vieja es Mariana. Que puede ser. Tengo un cuadrastro aquí, ¿eh? Un cuadrastro. Venga, va. Hay que hacerlo con todo. Joder, lo que sé que tengo que escribir todo esto. Pues es que esto es una mierda ahí está. Entonces nada, exposición positiva, tacata, esto es M, ¿vale? Ahora, la matriz de adjuntos del elemento 1, 2. Entonces esto es menos 1 elevado a 1 más 2, su puta madre. ¿Vale? Menos 1, 0, 1, 1. Tus muertos. ¿Vale? Esto es menos posición negativa. Entonces es más posición positiva. Bueno, da igual posición que digo, posición positiva. Gilipollas, juro. Entonces ahora, matriz de adjuntos de su puta madre. De 1 más... Es que me están dando una mala hostia. Que es que no me lo puedo contener, ¿eh? O sea, ¿cómo que tengo que escribir todo esto? O sea, a ver, pedazos de mierdas. Que yo soy... Yo soy matemático. ¡Boludo! ¡Yo soy matemático! Bueno, lo estoy imitando muy mal, pero bueno. Dale, empezarlo como tú, pues ya. Coño, tío. O sea, es que me parece una falta de respeto. Pero bueno, al menos lo escribo mejor ahora. Gracias. Pero es que esto, ya te enseñé la escritura el año pasado, pero yo te dije... ¿Ha sido la escritura? A ver, a ver, a tomar por culo. A ver, a tomar por culo. Es verdad, ¿eh? O sea, a ver. Yo soy... Tengo que poner en la descripción del canal. Buenas. Soy Edu Jalón. El matemático menos riguroso y posiblemente el peor matemático del planeta. Pero amo las matemáticas y por eso me suda la polla todo. Adiós. Yo creo que te quedamos procesando. Sí, sí. Yo creo que queda un buen esto. Tú cuando hagas luego marketing, ¿vale? Yo te contrato, ¿vale? Porque tú sabes que yo te voy a contratar. ¿Vale? Esperemos que nadie tenga nada en contra. Y nada. Y entonces, pues... Pues eso. Bueno, en fin. Yo voy a hacer la matriz de adjuntos. A tomar por culo. La matriz de adjuntos. Fíjate, fíjate. Fíjate una cosa. Que yo aquí no pongo matriz de adjuntos. Yo pongo el adjunto. El adjunto de A. ¿Vale? O sea, una cosa es la matriz de adjuntos. ¿Vale? Que la matriz de adjuntos es todo. Y es adjunto. Adjunto, ¿vale? Porque es adjunto. El adjunto es el menor con el signo de posición. ¿Vale? Y luego están los menores jalonianos. Que es el elemento de delante, el signo de posición y su menor. ¿Vale? Esto viene a que yo siempre, toda mi vida, pues me he llamado menor a una cosa. Y adjunto. Un error mío de entendimiento. Pero bueno, que a la en por culo a la vida. Entonces, pues esto de aquí. Esto me va a quedar. M. Se me va a quedar. 1, tonto. Y menos 1, menos M. ¿Vale? Ahora esto posición negativa. Tiki, tiki. 2. Vale, esto es menos 2. Tú vigila a mí que no me equivoque, ¿eh? Tú eres la encargada a partir de ahora de que no me equivoque. Entonces, tiki, tiki. Esto es 1. Es posición positiva. Yo bonito, tiento, tiento. ¿Qué pasa? Tiene el 1, 3. O no, es 1. Ah, sí. Y yo por todo. No, 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 no. Pues me equivoque como inmediato. Posición positiva, ¿vale? Cero. ¿Vale? Pues posición negativa ya da tiki, 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 cero, ¿vale? Y esto, tu, 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 tu. Baby, baby. La gente piensa que estoy mal de la cabeza y yo digo, oh, por razón. ¿Por? Tengo un hambre, chaval. Tengo un hambre, tengo un hambre que voy a decir, Sergio, cariño, yo te quiero, pero tengo hambre. Mencionadlo en los comentarios. Hola, soy yo. Hola, Sergio. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Toma. Vale. Entonces, pues, bien, ya hemos hecho la matriz de juntos. Sí. Muy bien. Entonces, pues, una vez que ya tenemos la matriz de a punto y ya está la traspuesta, ahora tenemos que dividir entre su determinante. Entonces, pues, ahora la matriz de inversa. Nosotros sabemos que esto, esto, yo estoy seguro que ahora estarán todos diciendo, tienes que ir más al grano, vaya mierda de vídeo, borra estos vídeos, son una mierda. Y yo, pues, ponen en la polla. ¿Alguien te comenta esas cosas? Uy, sí. Y Ari coge, lo que hace normalmente es borrar el comentario porque, ¿sabes? Que si lo veo yo contesto. Y encima lo cojo, lo stalkeo, le busco, le busco el Instagram y yo, ¿qué? ¿Qué? Chulo. Y encima luego se me ponen a comerme el rabo, ¿sabes? O sea, a comerme el hombre de feo que se me ponen ahí tomajos los tontos. Y yo, tío, o sea, a ver, que me da igual. O sea, a ver, que paso, ¿sabes? Paso. Paso. Paso, paso. Qué lisa, a ver. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te ha dado aquí? Aquí has de poner una partida de m más por ejemplo. Ahora, claro, ahora tengo que dividirlo entre m más 2, ¿vale? Y ya está. Y esta es la matriz inversa. ¿Viene? Vale. Y ahora nos queda decir para m igual a menos 1, calcular esto, sin imbóliz. Ya está, ya está copiado. Sí. Ah, muy bien. Entonces voy a borrar esto, ¿vale? Ahora nos voy a borrar esto para m igual a menos 1, ¿no? Entonces, esto ya está, bueno, cantadísimo, ¿vale? Porque mira, esto me ha hecho loco, tío. Me voy a multiplicar aquí la inversa de A, ¿vale? X es igual a la inversa de A, ¿vale? Por la identidad menos B, ¿vale? No vale. Bueno, pues ahora, chica. Chica, a ver. Esto es muy fácil. Porque esto es fácil, yo te voy a decir. Perdón. Déjame, tío, es que es el gorro que me transforma. No sé si tú, yo creo que era demasiado pequeña. La máscara, ¿te suena? Una... ¿Máscara y yo? No, no. Era, bueno, eran una saga de películas que se llamaban La Máscara. Que hicieron hasta dibujos animados y todo. Te ponías la máscara y te transformabas ahí con una cabeza de un hombre verde y podías hacer casi cualquier cosa. Qué guay. Sí, tío, era una pasada. Lo único... Y la máscara ya no fue. Lo único que eran, o sea, eran muy sueces, o sea, era... Ahora, pues, no lo dejarían emitir en televisión porque se hacía más referencias... A nivel sexual y a nivel de esto, bueno, sustituimos aquí menos uno. Pero bueno, entonces esto nos queda uno. Esto es menos uno. Uno. Sustituimos aquí, sustituimos aquí menos uno, me queda cero. ¿Vale? ¿Y así que es uno? Menos dos. Uno, cero. Cero, cero. Y uno, ¿vale? Y ahora multiplicamos aquí. ¿Vale? Multiplicamos por esto. Fíjate que esto es la matriz identidad. Y entonces se la tengo que restar a esta, ¿vale? Entonces, si es uno menos cero, aquí me queda uno, ¿no? ¿Vale? Ahora, aquí este, bueno, me quedaría cero, ¿vale? Este me quedaría menos uno, ¿vale? Ahora aquí, este me quedaría cero. Este me quedaría cero porque sería uno menos uno. Este me quedaría menos uno. Este me quedaría menos uno. Este me quedaría menos uno. Y este me quedaría cero, ¿vale? Si no me he equivocado Edu, solamente tenías que restar O sea Sabe lo que te digo, ¿no? O sea, si no, así No, seguro O sea, ya te digo yo Como fito, tío No se resta Este lo dije ya Tengo miedo a quien me pise los pies Algo así que me dice Entonces, ahora, fila por columna Y esto es menos uno, fila por columna Y esto es cero, fila por columna Esto, fíjate, que este es uno menos uno Y menos uno, que son cero, ¿vale? Ahora, fila por columna Que esto es menos dos, ahora fila por columna Que esto es cero, fila por columna Que esto es más dos menos uno, que es uno Sí Ahora fila por columna, que esto es menos uno Fila por columna, que es menos uno, y fila por uno, que es cero Y ya tenemos la matriz Coño, pues trece minutos, ni tan mal, loco Ni tan mal, o sea Y por qué me he enrollado con cantando cosas Por cierto, sigo ni saber hacer el puto ejercicio ese de la maquinaria ¿Qué? O sea, el ejercicio de la maquinaria De la máquina y de los productos VW O sea, no Yo tampoco, se me olvidó pedirse lo alcalde Tío Es que me dijo, ven después de clase Y me pido Es que, es que había pegado Joder, tío, pues ni puta idea Había quedado con el pequeño Juanito Tenía que ir Jodipico, güey, baby El ejercicio de la maquinaria